La comunicación con el de oficer que demandó Marisol, está Marisol, ya mismo. Vamos con Marisol, nuestra amiga. Atención, nos trae cosas ricas, siempre Marisol. Hola Marisol, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego. ¿Cómo estás? Marisol. Mejor que la ligue, ahí tú le estoy, eh. Muy bien, bienvenida, bienvenida. Saluden, saluden, saluden. Hola, hola. ¿Qué nos trajo hoy en nuestra sommelier amiga? Hoy les traje al tan raro como ese caimán que estaba ahí en Florida. ¿Qué es esto? ¿Por qué raro? Naranjas. ¿Naranjas? ¿Tiene naranja? O sea que tiene naranja. No. ¿No tiene naranja? No, no tiene. Es de color naranja. ¿Pero qué tiene? Medio whiscoso. ¿Whiscoso? Bueno, sí. ¿Acá? Este por la motel, esa pensó que era un whisky. Bueno, es algo que es muy viejo, tiene más de 6.000 años. Sí. Se hace sobre todo en algunas regiones al sureste de Europa, ¿sí? Hay muchos muy buenos en Italia y en Francia. Y acá en Argentina se empezaron a hacer hace uno o dos años. Se producen muy pequeñas cantidades. A ver, perdón. Mientras voy repartiendo. De oler, de oler. Me da licor. Huelo como un licor, como una cosa. No. No, perfecto. No, esto es un vino. No, pero bueno, está bien. Puede pasar, el color te da licor, pero en realidad esto es un vino hecho con uvas blancas que tiene un proceso productivo de vino tinto. Para mí el tema musical Toffee es naranja con flor. Podría ser. Para mí, para mí, para mí. Y entonces la característica que tiene de particular es que este vino, que está hecho con uvas blancas muy aromáticas, en el proceso productivo se junta con las pieles. Y esas pieles donde están los colores y los talilos y los polifenoles son los que le dan el color. ¿Sí? Qué bien Toffee. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Qué tango? ¿Qué tangazo? ¿Vos has te tango? Muy bien. Va muy bien con el vino naranja. ¿Qué tangazo? ¿Qué tangazo? Bueno, entonces vamos a arrancar. Lo que les acabo de dar es este Chacana State, este es techo de torrontés. Recién les decía que en general para el vino naranja se usan uvas blancas muy perfumadas. El torrontés es una de esas uvas. Y si se fijan... ¿Para que te vas a hiperventilar? Para un poco. ¿Podés parar? Está turbio. Sí. Huele. Lo que le pasa es... Huele a turbio. Fíjense, bueno, no sé si la cámara lo va a poder mostrar. Muchos de estos vinos no tienen filtrados además. Y están muy asociados. Por eso está medio viscoso. Por eso se lo ve con este color. Claro. Sí. Porque tenemos algunos de los componentes sólidos del vino dentro de la copa. Esto es para poder mantener esos aromas y sabores que el vino naranja en particular tiene. Qué bien. Qué provincia es esto. ¿De qué provincia? Esto es Mendoza. Chacana es Mendoza. Te digo que me gusta el olorcito. No, es muy interesante. Todo entra por ahí, ¿no? Primero el olorcito y después el sabor. Totalmente. Empezás a sentir frutas. Me gusta. Son ricos, ¿vieron? Muy bien. Llegó el pájaro, chicos. Llegó el pájaro. Ahora tenemos una copita. Ahora tenemos una copita. Entonces, Chacana, Tate, Torrontés fue el primero que probamos con este color. Van a ver que los colores varían. Pueden ir desde dorados suaves hasta naranjas profundos como estos que tenemos acá. Va a depender del varietal que se utilice. Este parece un juguito y este parece whisky. Claro. ¿Con el color, perdón, me varía el sabor? ¿Poneles más dulce, más naranja oscura, más dulce? En realidad lo que sucede es que... Muy buena la pregunta. Muy buena. Lo que sucede es... Se está probando el traje de conductores. Está muy bien. Me enteré, me enteré, me enteré, me enteré. Vamos, vamos. Me enteré, me enteré. Tiene que ver, muy buena pregunta, con el varietal que se haya utilizado. En este caso es un torrontés. Vamos a ver que, por ejemplo, en este que vamos a probar ahora, que es el Gynard, este, el Antonia Gynard, ¿sí? Acá se utilizó Chardonnay y Moscatel de Alejandría. Entonces, dependiendo de los... Ah, Moscatel. Claro. Dependiendo de los colores de la uva, ¿sí? Les voy a ir pasando para que prueben y vean que esto ya tiene otro color. Dependiendo de los colores de las pieles de la uva, lo que va a ir ocurriendo es que el color que después termina teniendo el vino es diferente. También la maceración. Acá tienen vinos que estuvieron ocho meses en maceración y proceso productivo. Ahora más vino blanco. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Diez meses, algunos tuvieron una semana. ¿Sí? ¿Ese te gustó? No, más este. ¿Más el primero? Bien, bueno, vamos viendo. Son estilos distintos. No, está bien. Son más caros en todos. Son bastante más caros de esto. En general, las bodegas producen mil, dos mil, tres mil botellas. Es que no conocía esto, ¿eh? Yo tampoco. Para mí es nuevo. Esto lo van a conseguir todo en vinoteca. La mayoría de estas cosas están en vinoteca, de estos productos de vinos naranjas están en vinotecas. Lo que ocurre es que no son tan consumidos porque no son tan conocidos a cada vino. Y perdón que pregunte. Este vino naranja, ¿con qué marida bien? Mirá, es una muy buena pregunta. Porque es un blanco con mucho más cuerpo, con algo de tanino, por lo cual vos lo podés maridar, por ejemplo, con unas mollejas, con un matambrito. Puede ir muy bien con un salmón que tiene cierta grasitud. Porque no es un blanco, es un poco más que un blanco. Claro. Claro. Puede acompañar muy bien una comida. Muy bien. Y, por ejemplo, si me muevo el piel y hueso, este, por ejemplo, tiene chardonnay. ¿Piel y hueso se llama? Piel y hueso. Así se llama. Está piel y hueso. Qué flacento, diría Susana. Piel y hueso. Esto es chardonnay, sabiñón blanc. Está bien, me parece bien el comentario. Bueno, estoy quedando bien con la apco. Sí, sí, está bien. Chardonnay, sabiñón blanc, pinot gris y torrontés. ¿Sí? Cuatro cepas tiene este. Mirá vos. Si me muevo al dos kilómetros, es chardonnay. Ese soy yo. ¿Sí? No, pero dos kilómetros. ¿Por qué se llama así? Porque la finca son dos kilómetros de este barietal. Por eso lleva ese nombre. Muy bien. Y el siguiente que vamos a probar, que es el alma negra, que es el que ustedes decían que tiene... Parece un whisky. Ese tiene botella de whisky. Parece una botella de whisky. Es un vino que es de Ernesto Catena. ¿Sí? Y la línea alma negra, que si la buscan por ahí, el domain alma negra, existe blanco, existe tinto y demás. Más suave. Más suave. Es bastante más suave. No sabemos el barietal. No te puedo creer. Exacto. ¿Por qué? ¿Es secreto? Es secreto. De hecho, si se fijan la ficha técnica o se fijan en la web, va a decir el barietal es un secreto. Pero pará, pará. Vos, a mí la verdad que me decís el secreto, yo no lo saco. Pero vos que sos especialista. Claro. Aunque no te lo digan, ¿lo sacás? Y podés darte cuenta. Podés darte cuenta. Sí, igual a uno, a mí, me lo van a decir si lo pregunto. De hecho, lo sé, pero digo, no importa. El secreto, la idea de alma negra es que es una alma negra. Vos tenés que disfrutarlo sin saber lo que hay en su interior. Esa es la idea. Muy linda. Está buena la idea. Me gusta el concepto. Bueno, y la botella es muy particular. Básicamente, no hay una razón que sea técnica. Es simplemente que se diferencie en la góndola de los otros productos, pero es muy bella. La verdad que es muy bella en esta cantidad. Muy bonita la botella. Sí, sí, sí. Y es lindo el concepto también. Es lindo el concepto. ¿Tenés ahí? Sí. Sí, está bueno. Y aparte, fíjense que este color, este sí está filtrado, ¿no? Si lo miran o lo miran en la copa, es muy brillante y muy translúcido. Y es más suave. Es mucho más suave. Me gustó, me gustó. Está bien, ¿eh? Este es de Salta, Payogasta. Es el único que no es de Mendoza en este set que traje. Y este está hecho con también torrontés, ¿sí? Lo que tiene este de particular, que en este vamos a dar los sedimentos. Mirá vos. ¿Hay que darlo vuelta antes de abrirlo? No deberíamos moverlo mucho porque la idea es que no nos tomemos los sedimentos. Ah, ok, que queda abajo. O sea que antes de tomar habría que dejarlo un ratito. No está malo, está bueno este vino. Está malo, está malo, Lerita. Pero sabe, tiene que llegar a que sea como veces del pico. No sale irrespetuoso. Les dije torrontés no sabiñón blanc, porque torrontés es la típica de Salta y me confundí. Es un sabiñón blanc, pero fíjense, es un sabiñón blanc que en general los sabiñón blancs son muy claritos y miren el color que se puede lograr. Qué gárbaro esto, ¿eh? Qué curiosidad, ¿no? Esto sí que no se consigue acá, esto vino de Salta a Derecha. Ahora, perdón, esto, insisto, si uno lo quiere tomar hay que dejarlo un ratito paradito. Sí, esto vos deberías tenerlo en la cava en esta posición, que es como esta de mi casa. Y un rato antes. Se va a sentar en esta parte de la botella y cuando vos sirvas no tenés que andarlo sacudiendo. Y que lo tomás de donde está y cuando servís el sedimento se va a quedar acá en el hombro de la botella. Ah, no baja. No baja. Podrías también trasvasarlo un decantador si quisieras separarlo y que quede... Un filtrito, digamos. Se toman bien fríos todos, ¿no? Esto se toma fresco, se toma 10 grados, 10, 12 grados. Puedes bajarlo un poquito más. Este fin de semana, que va a ser calorcito, está lindo. Muy bien, por eso la temática de veranil me parecía que era una buena oportunidad también para dar a conocer algo que es muy diferente. Muy bien. Totalmente distinto. Nos vamos a pasar algo distinto ahora. Les voy a compartir las copas. Muy bien. Sí. Y lo que vamos a probar ahora no solo es raro porque es naranja, sino por la cepa. Esto es un rosado de mal vacía. Muy frutal. Mal vacía. Mal vacía. Pero muy frutal. El Libera, sí, el Libera es de escala humana, una bodega que también es de Mendoza, que es familiar. También productos, mayormente todos estos productos son, como les decía antes, orgánicos o biodinámicos. A ver este. Qué ácido, me gusta. Ah, me encantó este. Verón, este tiene una acidez un poquito más marcada. O sea, que viene la uva. Tiene que ver con la uva. Esto es mal vacía. También lo pueden encontrar en blancos, sí, en blancos tranquilos, normales. Vacía va a dejar la copa tan maravilla, ¿no? No, pero vale a poquito, está compartiendo. Ahora la estamos compartiendo, ¿eh? Está compartiendo. Aparte, cupen también, ¿no? ¿Cómo? No, ¿qué? No, me parece que no, pero... No, no, que cupen. ¿Qué está cupen? Ella está volcando. Vos se... Anda, nosotras no, compartimos. ¿Cómo cupen? No, porque para probar hay que... Bueno, ¿les gustó la mal vacía o no? Me gustó, es el que más me gusta, el frutal, porque se nota bien el sabor de la uva verde. Sí, claro. Que le canta. El pelo, el pelo, de tanto bien. El alcohol, se ve que le paró la mecha. Chicos, yo me cuida de este programa. Me cuida. Me cuida. Sí, te cuidan, te cuidan. Algo que no dije antes que probemos el último, es que además de la maceración, la mayoría... Perdón, Marisol. No, favor, estás perdonada, estás perdonada. La mayoría de estos vinos pasó por barricas de roble, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Y depende, pueden ser seis meses, ocho meses, diez meses. Y que sé tanto tiempo. ¿Para qué están tanto tiempo? La ayuda al tanino a evolucionar, a no ser tan astringente, tan molesto en la boca y en las encías, lo redondea, lo suaviza. Es como que se madura, ¿no? Evoluciona. Nosotros decimos que el vino está vivo. Me encanta evolucionar. Por eso el típico ha dicho que está como el vino, cada vez mejor. Obviamente, pasa el tiempo y vas mejorando, obviamente. Así que, el libera, mal vacía. Y por último, vamos a repartir... El último, chicos, y vamos cerrando. Siempre agradeciéndole a Sommelier, a Marisol, a Marisol, que es la mejor sommelier del mundo mundial. Y la pueden seguir para consultarle, para, bueno, hacerle preguntas respecto a estos vinos. ¿Por qué no para conseguirlo? Obviamente, sí. ¿Organiza cantas y eventos? ¿Por qué no? ¿Cómo lo hacen? Nos pueden contactar en SolSommelier, mi perfil de Instagram, así que ahí respondo todas las preguntas. Preguntas y todo lo que quieran saber. Hace podcast, todo. Es impresionante. Es verdad. Es cierto. Último, vía revolucionaria de uno de los mejores enólogos, para mí, o de los más innovadores en Argentina, que es Matías Michelini. El que vamos a probar es de Torrontés. Arrancamos con el Chacán a Torrontés. Vamos a cerrar con Torrontés. Pero este van a ver que es un Torrontés diferente. Uy, que muy fuerte. Y ellos también tienen en naranja un sabiñón blanco, para que vean que con distintos varietales blancos se pueden hacer naranja. No pasa el tono de naranja. No pasa el tono de naranja. Me gustó Matías. Este aplauso es para Marisol, que siempre nos trae novedades. Yo realmente no conocía esta clase de vida. Bueno, qué bueno que más gente conozca que en la Argentina, nuestros enólogos y las bodegas están haciendo este tipo de productos. Oye, perdón. No estaba cerrando el programa, pero no importa. Sí, ya estaba. No estaba cerrando. No, porque podríamos desmistificar el tema del vino con soda. Él me dijo. No, pero la semana que viene vino con soda. Vino con soda. ¿Está bien? Sí, por supuesto. ¿Recoge el guante? Totalmente. Gracias. Después, es lo que se dice, en Río Cuarto le dicen sodiar. Escuchame una cosa. Sodiar, sodiar, claro. Escuchame una cosa. Yo no voy a estar, después me cuentan. Yo no voy a estar la semana que viene. Después me cuentan porque me interesa, es un temazo. Es un temazo. Nos vemos mañana a 4 y media en vivo. Chao, hasta mañana.